Este fue el panorama con el que amaneció un finquero de zona rural de Barranca Bermeja tras una fuerte tormenta eléctrica en la que un rayo ocasionó la muerte de varios de sus reces de búfalos. 15 búfalos sufrieron la descarga eléctrica del rayo en medio de la lluvia y quedaron inmediatamente tendidas sin vida en medio de esta finca ubicada en el corregimiento del centro. En este hecho no se registraron víctimas humanas, pero sí la gran pérdida de este finquero, que hoy lamenta la muerte de su ganado.